Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Entre Letras. Yo soy Anony y esta es una nueva reseña. Hoy quise compartirles una bonita reseña porque es mespatrio y obviamente tenía que hacer algo para conmemorar estas fechas. No encontré algo que se pareciera a lo que es la independencia porque tengo muy poquitos libros que hablan sobre el tema pero esos son como de historia de la escuela y no encontré algo de literatura en sí como una historia o una biografía en específico pero encontré un libro de una escritora mexicana que no tiene nada que ver con estas fechas pero es importante poner algo muy mexicano en este video. El libro que les voy a compartir es de Nelly Campovello, este se llama Cartuchos y son relatos de la lucha en el norte de México. Este libro tiene 176 páginas, o sea, es una cosa cortita. A pesar de su tamañito, tiene algunas muy buenas historias. Este libro lamentablemente tuvo algunas críticas y creo que tardó un poco en publicarse, no me acuerdo. Pero tuvo varias críticas porque primero, este es un libro que es súper villista, también porque en ese entonces como que no les gustaba que una mujer escribiera un libro y sobre todo algo salido de los cánones que en ese entonces las editoriales tenían sobre una historia. Y para entender un poquito el contexto de este libro hay que entender el contexto de la autora, o sea, quién es Nelly Campovello. Conocida como Francisca Ernestina Moya Luna, o Nelly Campovello para los cuates, fue una precursora del ballet mexicano, pero también ha sido una narradora o sobreviviente de lo que era la Revolución Mexicana. Y de esto trata su libro sobre relatos que ella misma vivió desde el anonimato durante la Revolución Mexicana en su pueblo. Nelly Campovello nació en Durango en el año 1900, pero a inicios de la Revolución Mexicana se mudó a Chihuahua. En ese entonces, en la Revolución Mexicana, la parte norte del país era la parte más violenta, sangrienta, peligrosa de todo el país. Habían más fusilamientos, más asesinatos, más robos, o sea, era una ola de violencia incontrolable. Sobre todo, creo, que en ese periodo había como un choque entre villistas y zapatistas, creo. Y este choque fue lo que provocó toda esa ola de violencia, la cual Nelly está contando. Obviamente Nelly lo está contando desde la perspectiva infantil. En ese entonces ella era una niña, ella tenía como 9, 10 años, más o menos. Entonces lo único que puede contar una niña, estando en un contexto así de violento, lo único que puede contar ella es describir cómo era todo su contexto. También describe a muchas personas que conoció que lamentablemente fueron asesinadas o fusiladas. Algunas muertes sí las sufrió terrible, otras fueron cosas de chismes o cosas que escuchó. También describe cómo también le han sucedido cosas en el entorno familiar. Por ejemplo, el secuestro de mujeres, que en ese entonces era súper normalizado. O también fue una de tantas problemáticas que había en la revolución, que los revolucionarios iban a los pueblos y se robaban, así se les dice. Pero en realidad secuestraban a mujeres, en realidad eran menores de edad o estaban como que en la edad casadera. Se las llevaban y ya no se volvió a saber nada de ellas. Y Nelly, obviamente, en ese contexto femenino, ella describe toda esa parte. Afortunadamente, ella no describe que haya sufrido una pérdida de una hermana, prima o de su mamá con esta problemática. Creo que ella fue tan afortunada en que no le haya pasado como algo grave a ella o a alguien de su familia. Pero ella describe que ha tenido amigos, vecinos o conocidos que desafortunadamente perdieron la vida durante este periodo. También ella es testigo de lo que son los tiroteos. Y lo interesante de esto es que, a diferencia de otros libros que tocan este tema, en este libro no toca como el tema político. Ella lo cuenta desde el lado social, el lado cultural, en el lugar en el que ella estaba. Ella describía calles, describía personas. Y creo que la forma de describir a los personajes en esta historia, Nelly lo hace de una forma súper tierna, súper poética. Y la verdad es que ver un acontecimiento histórico tan importante de mi país desde la perspectiva de una niña es algo sorprendente. Al principio yo no entendía bien quién era la que estaba narrando o quién era el que estaba narrando. O sea, no había como una definición de quién era el narrador de esta historia. Ya cuando lo releí y traté como de entender todo, ya vi que ella, o sea Nelly, era la narradora de todo esto. Pero ella no protagonizaba un relato en específico. O sea, todo lo hacía como una testigo. Desde el anonimato ahí narraba todo lo que sucedía en su pueblo. Y creo que es interesante, si a ustedes les gusta la historia o les interesa conocer más sobre la historia nacional, si es que son mexicanos, creo que deberíamos prestarle más atención a la perspectiva femenina. Porque yo he visto que cuando se cuenta una historia desde una perspectiva masculina, no sé si yo lo he notado, yo he visto que cuando se cuenta este acontecimiento desde una mirada masculina, es, no sé, es un ojo como muy violento, un ojo, bueno, una perspectiva un poco sexista, muy fuerte, muy violenta. O sea, son un poco explícitos. No solo en los libros, sino en las películas, en los documentales, en cualquier lugar que te habla sobre un acontecimiento histórico como fue la Revolución Mexicana. Desde una perspectiva masculina es muy diferente cuando te lo está contando una perspectiva femenina. Y este es un caso de una perspectiva femenina que no te toca tanto la violencia, que no te toca tanto el tema político, sino que trata de contártelo desde una mirada inocente, desde una mirada no tan protagonista, tan heroína de la Revolución. Sí, porque no, sí, porque desde que leí este libro yo en un principio tenía entendido que todo era fusilamientos, todo era una lucha de poder, pero cuando vi esta perspectiva va algo más enfocado a las personas, o sea, enfocadas en su sentir, en las cosas que hacían, qué les gustaba, qué no les gustaba, sus orígenes, o sea, cosas o características que en la escuela no te cuentan, o creo que en ningún lugar lo llegan a tocar. Obviamente si a ustedes les gusta mucho leer a autoras femeninas o no han escuchado hablar sobre este libro, yo se los recomiendo, es una historia interesante, la verdad es que es muy muy buena, Nelly Campovello es una maravilla, es una de tantas mujeres mexicanas que admiro, y yo ampliamente se los recomiendo, si a ustedes les interesa, si lo quieren ver desde una perspectiva más histórica, o desde una perspectiva más feminista, o desde cualquier contexto, creo que este libro es perfecto para que ustedes puedan reflexionar un poquito más allá de las historias o de las leyendas que han contado en la escuela o en otros libros, en internet, en otros lados, entonces sí, espero le puedan dar una oportunidad. Si encuentro el PDF disponible, ya saben que se los dejo abajo en la descripción, porque ya saben que soy la amiga buena onda que siempre les pasa a los PDFs. Y esto fue todo por la reseña del día de hoy, espero les haya gustado, si es la primera vez que pasan por mi canal, suscríbanse abajo en el botoncito rojo, también si quieren explorar un poco mi canal, ahí tengo videos de todo un poco, pero siempre hablando de libros. Mis redes sociales normalmente las dejo abajo, también en la descripción o al final del video, por si ustedes me quieren pedir reseña de un libro en específico, o un book tag, o si quieren que hable de otro tema, pues también estoy abierta a todas las sugerencias que ustedes me den. Les mando a todos ustedes, un beso súper baboso, un abrazo súper súper asfixiante, felices fiestas patrias, y nos vemos en un próximo video. Bye, vi. Chau! 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 Gracias.